El delegado Juan Manuel Vega Rayet declaró que en Puebla se han registrado 152.815 mujeres jefas de familia, por lo que resaltó la importancia de registrarse al programa, exhortando a todas aquellas mujeres entre 12 y 68 años de edad. Tengo familias que hoy reciben, son familias que fallecieron las madres antes de estar registradas, esa es una ventaja de este programa. Quiero decirles que si conocen, si saben, si promocionan a madres jefas de familia que hayan fallecido del 2 de marzo a la fecha y que no estén dentro del programa de seguro de jefas de familia, háganselo saber que se inscriban sus familiares, que vengan acá, que vengan a inscribir. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.